A retirarme, me puse a hacer carbón, yo hice cinco zafras, recogía café, chapeaba caña, deshielbaba, hasta ahora que estoy haciendo carbón. Viene la gente a buscarlo y uno se lo vende, ve. Aquí me pongo a sembrar y tengo cañandonga, tengo chirimoya, tengo cigüela, tamarindo. Protagonista de las muchas tareas de la FMC en 62 años, sigue siéndolo junto a su familia, en la proeza cotidiana de las mujeres en la comunidad suburbana de Carolina Nuevo, tal como la seño Ángela, que a cualquier hora está presta con equipo portátil para asistir a los asmáticos, en tanto se terminen las dilatadas obras del consultorio. Como que había que buscar un local donde poder atender a las personas, decidí, como la enfermera y como la delegada, darle solución al problema y traje el consultorio para mi casa. Historias de resistencia y creatividad de unas 200 federadas como esta auxiliar en la escuelita, que en su tiempo libre prepara el compost para fertilizar al quitadolor, el orégano que alivia la tos y el salvahombre, buena para las dolencias de la próstata. Usted sabe cómo está el país con la medicina, y bueno, y para la casa y para el vecino y que le haga falta. ¿Le dan un servicio a la comunidad? Le dan un servicio a la comunidad. El que la necesite viene aquí. El nitro es una medicina por los riñones. Entonces, había una vecina que estaba con fecha de operación y empezó a tomarlo y no tuvo que ir al salón. 200 federadas que colaboraron en la pintura de los edificios, en trabajos voluntarios, en las elecciones, también demostrando la pertinencia de la soberanía alimentaria en tiempos de COVID-19. Le aportábamos a la comunidad, a los médicos que bastante ayuda nos brindaron, para los enfermos, para todas las personas. ¿Y ahora hacen ventas usted? Sí, ahora sí. ¿De qué productos venden? De todo. La preocupación porque se incorporen al estudio. ¿Cuántas mujeres se han incorporado? Bueno, aquí tenemos una matrícula de 25 mujeres estudian y algunas trabajan porque no tenían el 12 grado y se han incorporado para alcanzarlo. El 11º Congreso ya se le ha estado diciendo a todo el mundo la importancia que tiene, pero también la mujer se ha preparado aquí para las diferentes elecciones de la circuncrición y de los colegios. La mayor parte, mujeres y federadas todas. En Carolina Nuevo hacen trabajo social permanente, aprovechan las efemérides patrias para compartir experiencias, parte del recuento de lo hecho y sus aspiraciones que llevaron a la asamblea del bloque 78B Mariana Grajales, proceso orgánico previo al 11º Congreso que acontecerá hasta que termine junio en casi 2.800 delegaciones de base de la provincia. Una de las necesidades que tiene más así la comunidad es el tema agua y el tema transporte y el tema de que nos encontramos a muy distante del punto de gas para poder hacer el cambio cuando se nos acaban los balones. Preocupaciones necesarias para el adelanto de la mujer, su desempeño social, la protección de la familia y fortalecer la organización que las representa. Ismari Barcia, Notisur.